Las poblaciones más afectadas por esta violencia continúan siendo el Tambo, Siberia y Caldomo, donde en plena labor por defender a la patria murieron los soldados profesionales, Jonathan de Jesús Collazos y John Gabriel Moreno, adscritos al Batallón de Alta Montaña. Un soldado campesino también resultó herido cuando se realizaba una operación contra los hombres de la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. El comandante de la Policía Cauca, el coronel Carlos Ernesto Cruz Rodríguez, reportó en las últimas horas hostigamientos de los frentes 6 y 30 de las FARC, en Balboa, El Plateado, Argelia y Coconuco. El ejército colombiano no descansa para proteger a la población civil. Es tan crítica la situación que el ministro de Defensa, Gabriel Silva, despachará desde Popayán el próximo viernes.